¡Suscríbete al canal! Bueno, así en el río, un puesto en su... Arme No sé, ahí no hay dónde se expanda, porque ya todo lo demás es arena Está mojada Ya parece tantito la lluvia, vamos a ver a qué tanto queda esta Yo digo que sí llega a parar ¿Pero es que va a parar? Sí Porque se habla bien a mi leitona ¿Quieres ir hacia acá? Ya, me empiezo a subir la zona Yo estoy mojado, no hay ni idea porque me he mojado Ahorita Vente Vente acá tantito Esa rompita, ¿no? ¡Opa! Hola No sé cómo tomar fotos No sé cómo tomar fotos Ahí está ya Como ven, estamos bajo la lluvia Miren qué hermoso está lloviendo Miren qué hermoso está lloviendo Ya lo ves Ya lo ves Tú te vas Vente acá Me hojando ¡Gracias!